Con castañas, dulces, nueces y la música de nuestra tierra, la agrupación folclórica Las Majoreras celebraba el pasado viernes 28 de octubre la tradicional fiesta de los finaos destinada a conmemorar el Día de los Fieles Difuntos. El local de ensayo de la agrupación se convertía en un salón de baile en el que, a la degustación de los productos típicos de la celebración, se unía el encuentro de parrandas, que animó con su ritmo al público presente en la actividad. Se contó para la ocasión con la participación de la parranda El Cilantro, los parranderos de San José y la parranda Guanijay, esta última perteneciente al grupo organizador. A la fiesta se unieron los vecinos y vecinas del barrio, además de los colectivos participantes y autoridades locales.